Y arriba yo, mi apá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Y gózame rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la chona, todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucales de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Me traicionó mi amorecito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peores Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compre que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote chiquito Eres pura fantasía Lástima, cuerpo bonito Que te compre que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Me la navego en la sierra Morita la temporada Sé que me rípo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumigan boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Un saludo para el compa Tino Y el compa Agustín Y arriba toda la gente de la sierra Esa gente de la sierra No entiende ni entenderá Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada Cada año le dan tan más La cruzan pal extranjero Por diferente frontera Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien copera El verde me da esperanza Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siempre es lo fino Parranda y parranda Me paso la vida Parranda y parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De día muy poco Al fin cuando muera Dormiré de más La vida debemos La muerte ya viene La espero en el fango Y la invito a tomar Que suene la banda Yo pago la cuenta Ahí traigo unas pacas Que quiero gastar Si se me terminan No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más No tengo creencias Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Conozco de todo De nada me asusto Y no me compare Con mi un infeliz Despeciaste mi cariño Ya ni modo Que le hacemos Ojalá y no te arrepientas Porque ya no habrá remedio Para mi ya falleciste Y yo no hablo con los muertos Estoy triste Estoy triste No lo niego Pero será Pocos días Porque ya Me resigné Y así cualquiera Se olvida Para qué Sufrir por alguien Que antes Yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Enterrarte Pero seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas más abajo Estoy triste No lo niego Pero será Pocos días Porque ya Me resigné Y así cualquiera Se olvida Para qué Sufrir por alguien Que antes Yo ni conocía Hablé con mi corazón Para proponerle un trato Decidimos Enterrarte Pero seis pies boca abajo Por si un día quieres salirte Que te vayas Más abajo Necesito Unas heladas Pa' ponerme Bien al tiro Y con eso Y con eso De volada Quedó como Gallo Me conozco Me conozco Tiendas Y conozco Tiendas y por ellas Tiendas y por ellas Primo Los billetes Me regalan Lo que mi organismo Conozco Unas veces Unas veces Mandan Otras veces Los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer Voy a hacer un desarreglo Primo Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen Tienen la garganta Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan porcas Adiós a todos los males Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas Las heladas que la apaguen Heladitas que no falten Por ahí que me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos Con mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien he soltado Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí y en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado A disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráigalo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva Secreta Maldita sea Hagan frente Voy para allá Sacó una bolsa de polvo Y se vio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la Sierra Sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial te encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe, tenemos problemas El jefe dice haga frente Voy para allá No se mueva Empezaron los disparos Al llegar la judicial Cayeron dos traficantes Quedaban cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entréguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en varias ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El hombre se carcajeaba Y besaban los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es por el pericaso No hubiera salvado el flete Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora si hay vacantes Pásenle a su habitación Tengo mil habitaciones Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su habitaciones Todas tienen su kit size Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted No más la suite presidencial Por lo pronto no la rentó Porque el huésped que salió Destruyó todo por dentro Y está en remodelación La reabriré en poco tiempo Tengo un hotel en mi pecho Que se llama corazón Siempre había estado lleno Desde su inauguración Pero ahora si hay vacantes Pásenle a su habitación Tengo mil habitaciones En mi corazón hotel Todas tienen su kit size Se la pasarán muy bien Antes no tenía vacantes Pero ahora si pase usted No más la suite presidencial Por lo pronto no la rentó Porque el huésped que salió Destruyó todo por dentro Y está en remodelación La reabriré en poco tiempo ¡Suscríbete! 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 Necesito de tus besos Sin tu amor estoy sufriendo y amarga es la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo la birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no hay mejor cura que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado para cualquier situación Ahora me emborracharé Rindo por la que se fue Y también por la que viene No creas que me amargaré Doy gracias que me libre de alguien que no me conviene Solo borracho y dormido no se siente lo dolido Todito es felicidad Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará ¿Cómo te fue? Bien hijo Bien hijo pero la verdad vengo muy cansado Mire jefe usted ya esta muy viejo Reconozca que ya dio lo suyo Ahora yo manejaré la plaza De que puedo me siento seguro Le prometo que le haré una estatua Pa' que su gente vea con orgullo Tantos años siguiendo sus pasos Aprendí todo el teje maneje Yo no quiero quitarle su puesto Pero es tiempo que usted ya lo deje La corona ya le queda grande Con permiso yo sigo mi jefe Sus amigos ya son mis amigos El negocio va a seguir marchando Usted ya esta como el gallo viejo Que a sus años sigue enamorando Nomás se le sube a las gallinas Pero pa' que lo lleve encargando Este pollo ya se siente gallo Y voy a ser el rey de Palenques Porque lo que me sobra es talento Y también soy de sangre valiente Siempre quise ser igual que usted Ahora ya soy su lugar teniente Reporteros escuchen muy bien Esta es una noticia importante Ya mi jefe se va a retirar Pero no tienen que preocuparse Los espacios que desean su nombre Con el mío lograrán llenarse Todo lo que principia termina Adiós jefe Tu fuiste primero Pero ahora la pelota es mía Y a quien yo quiera le daré juego Viva el jefe hijos de la pelota Porque el jefe ahora es el heredero Que bonito cuerpo tienes Que curvas tan pronunciadas Que bien pasaron los años Por tu cuerpo y tu cara Eres la cosa más bella No más de verte dan ganas Voy a hacerte muy sincero Para que no haya problemas Chiquita me gusta mucho Por ti daría lo que fuera Así es que amor tú decides Si esta noche Pancho cena Ya estás en la edad de merecer Ya tienes la edad para entender Ya estás en la edad de conocer Lo maravilloso que es el placer Ya estás en la edad de comprender Ya tienes la edad para ejercer Ya estás en la edad de conocer La mezcla perfecta del hombre y mujer Tú ya estás en la edad de conocer Tú ya estás muy grandecita Ya puedes cumplirte antojos Yo puedo enseñarte mucho Si quieres poquito a poco Si quieres poquito a poco No más que no haya reslicio Porque se vuelve negocio Ya estás en la edad de conocer Ya estás en la edad de merecer Ya tienes la edad para entender Ya estás en la edad de conocer Lo maravilloso que es el placer Ya estás en la edad de comprender Ya tienes la edad de conocer Ya tienes la edad para ejercer Ya estás en la edad de conocer La mezcla perfecta del hombre y mujer Me apodan el sinvergüenza Porque ya ven como es uno Pero es que la muerte lleva Y no respeta a ninguno Por eso yo vivo en fiesta Ya muerto de que presumo Doy todo por las mujeres No puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores Cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida Y así sería hasta que muera Mi apoda de sinvergüenza Y el apodito me queda Ay cuando se les ofrezca Ay cuando se les ofrezca Nos ponemos una pena Yo soy materia dispuesta Avísenme cuando pueda Y no me busquen Y no me busques bronca primo Que yo no soy de pelea Yo soy semental compa El mundo es de los alegres Hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue Le invitaremos un vino Con suerte y se nos empede Y se le olvide a que vino Nadie en la víspera muere Dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe No teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres No hay que pensar en morirnos Señores soy sinvergüenza Y a mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato Sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre Escuchando mis corridos Parranda y parranda Me paso la vida Parranda y parranda Así soy feliz Gozando de amores Seguido me miran Así es mi destino Y tengo que cumplir De noche no duermo De día muy poco Al fin cuando muera Dormiré de más La vida debemos La muerte ya viene La espero en el fango Y la invito a tomar Que suene la banda Yo pago la cuenta Ay traigo unas pacas Que quiero gastar Si se me termina No me da pendiente Ya veré la forma Donde sacar más No tengo creencias Me gusta ser libre A Dios le doy gracias Por ser como soy La mujer que quiero La mujer que quiero La tengo conmigo Bonita es la vida La que yo me doy Arriba mi tierra Que es México entero Porque me paseo Por todo el país Conozco de todo De nada me asusto Y no me compare Con mi un infeliz Necesito unas heladas Pa' ponerme Bien al tiro Y con eso De volada Quedo como Gallo giro Me conozco Me conozco Tiendas Se por ellas Primo Los billetes Me regalan Lo que mi organismo Pide Unas veces Manda Manda Otras veces Los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga El que quiera Ya nacimos Baquetones No nos faltan Piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras Borracheras Primo Primo se estaba Tardando Sírvale aquí A mis amigos Tienen la garganta Seca También los dientes Dormidos Solamente Las heladas Faltaban Pa' estar Al tiro Ahora sí Que vengan porcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida Y que se acabe Pero antes De que eso pase Las heladas Que la apague Heladitas Que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis antojos Ya descubrieron Mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo Hay gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos De chivo Todo tienen controlado Mátenlo con todo Saben que soy Sinaloense Pa' que se meten Conmigo Mátenlo con todo Mi herramienta De trabajo Son puros cuernos De chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen Conmigo Mátenlo con todo Donde quiera Me paseo Pero muy bien Escoltado Yo sé que corro Peligro No puedo Estar descuidado Mis órdenes Son matar Ya se los he Comprobado Mátenlo con todo Conocen El falso Y el verdadero Yo sigo vendiendo Polvo Nunca he conocido El miedo Como he repartido Kilos Aquí y en el extranjero Como amigo Soy amigo Como galán Soy un gallo Como enemigo Cuidado A disparar Soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráigalo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva En donde quiera que te encuentres Te mando esta canción Escúchela Por medio de esta canción Voy a mandarte un recado No puedo seguir así Y quiero que me hagas caso Tan grande fue nuestro amor Que no he podido olvidarte Y para poder vivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Y se bajó la camisa Les dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Me traicionó mi amorcito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peores Mi corazón ya me dijo Tú búscame otra y no llores Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo ¿Para qué quiero tristezas? Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compre Que te compre Que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Voy a buscarme un amor Que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia Lástima, tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lo grandote es chiquito Eres pura fantasía Lástima, cuerpo bonito Que te compre Que no te conocen Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Con mi clave Pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente Mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo Todo tienen controlado Saben que soy sinaloense Pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo Son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar Cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo Pero muy bien he soltado Yo sé que corro peligro No puedo estar descuidado Mis órdenes son matar Ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen El falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo Nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos Aquí y en el extranjero Como amigo soy amigo Como galán soy un gallo Como enemigo cuidado A disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño No necesito ir al baño La muerte a mi no me asusta Todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos Antes de que llegue el fin Primo en el carro es tranquilo Tráigalo pa' repartir Yo sé que me andan buscando Por el cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave Pero mi clave primera Van a pelarme los dientes Ya tengo mi clave nueva En donde quiera que te encuentres Te mando esta canción Escúchela Por medio de esta canción Voy a mandarte un recado No puedo seguir así Y quiero que me hagas caso Tan grande fue nuestro amor Que no he podido olvidarte Y para poder vivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Me hacen falta tus caricias Necesito de tus besos Sin tu amor Sin tu amor estoy sufriendo Y amarga es la soledad Pero no voy a morirme Juro que voy a olvidarte No porque se muera un chivo La birria se acabará Llorar no sirve de nada Y rogar lo que he rogado Para esto no hay mejor cura Que buscarse un nuevo amor No creo que batalle mucho Ya le tengo echado el ojo Siempre hay que estar preparado Para cualquier situación Ahora me emborracharé Brindo por la que se fue Y también por la que viene No creas que me amargaré Doy gracias que me libre De alguien que no me conviene Solo borracho y dormido No se siente lo dolido Todito es felicidad Oye bien lo que te digo No porque se muera un chivo La birria se acabará Estápame otra cerveza Porque ya me estoy secando No piensen que soy borracho Tampoco pienso en un salto Me gusta empinar el codo No pasa y de vez en cuando El mundo en el que vivimos Es un mundo fabuloso Hay que gozar sus encantos Todo es hecho pa' nosotros Olvídense de las penas Por favor abran los ojos Las noches se me hacen cortas Cuando ando empilando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y moro Me gusta ser gente libre Tan libre como es el aire No me gustan los problemas Tampoco le tengo a nadie Si me buscan esa toro Así me enseñó mi padre No hay que pensar en la muerte Porque se llega solita Hay que pensar en la vida Como vivirla bonita No hay que esperar el mañana Vamos a empezar ahorita Las noches se me hacen cortas Cuando ando empilando el codo Placeres y más placeres Cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda Así soy feliz y moro Orlea, llantas, del cielo Cerveza, vino, del cielo Asi ya se me llaman Con la piedra La piedra La piedra La piedra El cielo Esforza, la piedra 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 Audio Chango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.